¡Holi! ¿Cómo te dejaron entrar? ¡Facilito, Pélez! Deje que le ato enamorada. ¡Ah, mi enamorada! ¡Qué lindo! ¿Y por qué no me llamaste por teléfono? ¡No! Teléfono es muy impersonal para lo que necesito decirte. Estoy, ¿sabes qué? Angustiada pensando que estás viviendo con tu ex mujer. ¡Ay, no! Entre Francesca y yo ya no queda nada. Ya ni siquiera respeto. ¿Tú has visto cómo me trata? Lo velvio chino dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, en mi caso esas cenizas ya están totalmente apagadas. Jamás volverán a encenderse. Igual no me gusta, Pé. Imagínate que yo estuviera viviendo con Feilón. ¿Feilón? Claro, Pé, mi ex tóxico. ¿Sí te he hablado de él? ¿No te acuerdas? Ah, sí. Claro, varias veces, sí. Ya, lo mejor es que te vayas a vivir conmigo. Yo sé que mi casa no es tan grande como la tuya, pero mi lado por el lado positivo. ¡Vamos a estar juntitos! ¡Ay, chulincita! Me agarras frío. Yo entiendo tu malestar, pero esa mansión me costó sangre, sudor y lágrimas recuperarla. No se la puedo dejar en bandeja, Francesca. ¿Por qué? Porque ella es muy tramposa. Puede hacer papeleos por lo bajo y dejarme sin mi propiedad. ¿Se le acapaz? Uf, de eso y de cosas peores. Además, hay otra cosa. No puedo dejar a mis hijos. Entonces tienes que darme galantías. ¿Qué tipo de galantías? Júlame que ella no va a ser un impedimento para nuestro amor. No, te lo juro. ¿De verdad? ¡Ay, te quiero! ¡Aló! ¡Calita de lata! ¡Qué lindo! ¡Adelante, Calita de lata! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Ya te hago un masaje ya? ¡Ay, qué lindo, Calita de lata! Debe haber alguna forma de acabar esto sin matarla de un infarto. ¡Contesta, contesta! Bambilla debería estar trapeando, no yo, que soy la chef principal. Dime, papá. ¡No aguanto más a tu jefa! ¿Qué pasó ahora? Estuvo en la corporación, en mi oficina. Acaba de irse. Papá, por favor, ella está muy ilusionada. Es que vino con las hormonas más revueltas que un arroz chaufa. Es tan perseverante y fuerte. Ella es muy frágil, papá. Yo no sé si pueda aguantar una decepción así. ¿Y yo qué? Esto es demasiado, hijita. Me está consumiendo. Aguanta un poquito más, ¿sí? Es que no puedo. No, sí puedes. Y encontraremos la forma de que pierda el entusiasmo. Lo siento. Voy a cortarla hoy mismo. No, 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 no. Busquemos otra solución. Dame ideas. No seas tú el que le termine. Que sea ella la que se desilusione de ti. Me pides un imposible. Yo soy encantador. Estoy segura que algo se te ocurrirá. Sí, y te dejo porque estoy atrasada. Chao. ¿Me estás diciendo que quieres el padre otra vez? ¿Que quieres tener más hijos conmigo? Sí, y de mellizos. Otra parejita, así como mi Ale y mi Cris. Sé que es apresurado, pero es mi sueño tener hijos contigo. Tal vez hasta nos salgan trillizos. En mi familia hay un largo historial de trillizos. Por ejemplo, mi abuela y sus dos hermanas. No sé qué decirte. Me tomas por sorpresa. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Estás abrumada. La maternidad es un tema duro, sobre todo a cierta edad. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Sí, sí, quieres dejarme por eso y te deseo lo mejor. ¡Pelo no, tontito! Yo también deseo tener hijos contigo. ¡Vamos a tener baby latitas! Voy a llamarle a mis papás en Shanghái. ¡Uy, le voy a dar la noticia! ¡Ya vengo! Baby latitas. Me muelo. Maldición. Chun-Li no quiere terminarme. Pero claro, no la culpo. Cualquier mujer en su sano juicio no querría deshacerse de mí. Soy perfecto. Tengo que hacer algo para alejarme de la perfección. Para hacerme más imperfecto. Pero tiene que ser algo sutil. ¡Qué buena, compadre! ¡Otra, otra, otra! ¡Aguanta! Déjame remojar la palabra. Eso. Nada de disfraces. Ni de cambios drásticos. ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Otra, otra! ¿Tú sabes cuál es el sueño de una servilleta? ¡Ni idea, hermano! ¿Cuál? ¡Cervilleta! A ver si se callan ahí, que no me dejan pensar. ¡Cervilleta! Este es un barrio residencial y ahora está lleno de borrachos. Malaspectosos. A nadie le gustan los borrachos. Eso es. ¡Hijita! Ya sé cómo hacer que Chun-Li se desenamore de mí. Pero me tienes que ayudar. ¡Se formó la rupa! ¡Porca! ¡No echas a porzapas malo puerto! Sí, sí, ya voy, ya voy. Ya voy. ¿Por qué lloras? No, 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 no es nada. No es nada. Pero dime, Pei, yo te puedo ayudar. Es que... Es que me da mucha vergüenza ese. Es mi papá. ¿Con mi latita? ¿Qué le pasó? Él... Él tiene un problema. ¿Qué? ¿Es una lisota? Ah, no, ya se ve muy lenegón. No, no. ¿Lo que le voy a contar? No lo sabe casi nadie. Pero usted merece saberlo porque ahora son pareja y además se escucha que quieren tener hijitos. ¡Habla, Pei, habla! Él toma. Bebe mucho, tiene un problema con el alcohol. Toma y cada vez que puede se escapa alguna cantina. Pero qué lalo, yo nunca le he sentido dolor ni nada. Ay, es que sabe esconderlo muy bien. Y... De... Debería hablar con él, entonces. Sí, 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 es una buena idea. Justo ahorita está en un bar. Ya, eh, dame la dirección, ve. ¡Lápido, lápido, lápido! Esta es. Ya. Ahí lo va a encontrar. Ya. Muchas gracias, señora Lee. Gracias. Alesia me dijo que salió hace 20 minutos, así que ya debe estar por llegar. A ver. A ver, un poquito más. Una repasadita. Más, más, más trago, más trago. A ver. Ahí viene. ¡Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Carlita, adelante! ¡Pero qué haces aquí! ¡No, mi amor, no! ¡No me veas así! ¡Ah! ¡Pero, todo esto has tomado! ¿Sabías que tarde o temprano ibas a descubrir este oscuro secreto mío? ¡Pero, ¿por qué chupas tanto, Té? ¡Porque tengo problemas! ¡Chupo por todo! ¡Por todo chupo, mira! Si gana Perú, chupo. Si pierde, chupo el doble. Si sube el dólar, chupo. Si baja el pollo, chupo. Si no tengo plata, chupo. Si tengo plata, chupo más. ¡Salud! Estoy chupando el mato. ¡Es un problema! ¡No! ¡No se me acerques! Ya sé lo que me vas a decir. Que soy un ser desagradable, que no te merezco, que me vas a abandonar. ¡Es lo mejor! ¡Soy un borracho horrible! ¡No! ¡Yo te voy a cular! ¿Cómo se tocó la que te voy a dejar, Peca, alito de lata? ¿Ah, no? ¡No! ¡Yo te voy a cular! ¡Con mucho amor, con yelmas chinas y kion! ¿Kion? ¡Claro, Peca, al vicioso se le kula con kion y mucha volación! ¡Yo te voy a cular! ¡Mim, mim, mim, mim! ¡Yola, yola! ¡Desahógate, calita de lata! ¡Yola, yola! Pase. Señor Diego, su señorita en la molala lo espera en la sala. ¿Llegó? Dile que ya voy. Permiso. ¿Mi amor? ¡Mi amor! ¿Tomaste tu medicina? Sí, me la tomé todita. Y después ya no tuve angustia para seguir tocando. ¡Ay, me alegra mucho! ¡Mila, te traje más! ¡Oh, gracias! ¿Qué pasa? ¿Te percibo distinta? ¿Hueles como a alfombra vieja? ¿Alfombra vieja? ¿Yo? ¡Ah, no, es que son mis pelos, mis mascotas, ve, es que antes de venir para acá, hablase a Chulincito, a Gluñoncito, a Lolejita Flores, a Canlú Guantancito. Todos son mis pelitos. ¿Tantos perros tienes? No, pero tengo más en mi casa, Pitch, y mi casa es un albergue, ¿no sabías? No, no sabía. ¿Cómo puedes soportar a esos seres apestosos? Los pelitos no son apestosos. Claro, por favor, son un asco. Solamente ladran, son todos babosos, no tienen dignidad. Además, ahora la gente hasta les pone nombres de humanos, los humanizan, les ponen zapatitos, los pasean en cochecitos. Por favor, ¿en qué mundo estamos? Los perros son animales y punto. ¿Estás hablando en serio? Claro, por eso nunca he tenido perros, ni siquiera mis hijos los he dejado tenerlos. Pelo, pelo, yo te vi a ti en el pal quedándole yuquita a ese pelito abandonado. Eso fue lo que me enamoró de ti. Ah, ¿ese perro asqueroso que se quería comer mis yucas? Si lo saqué a patadas de ahí, ¿no viste eso? No. Por supuesto, lo saqué a patadas, debiste verlo. No soporto a esos animales apestosos. ¡Él es un insensible! ¡Suscríbete al canal!